¿Qué es la decisión de la coalición de gobierno? Lo que se viene, así que al menos de mi parte, orgulloso y contento de que este partido haga una enorme apuesta de unidad. Venimos diciendo hace tiempo que en clave de renovación y de unidad llegamos a ganar el Frente Amplio. Así que espalda con espalda, Error y yo, y espalda con espalda con todos los compañeros de la coalición para poder tener el triunfo en octubre y en noviembre. ¿Cómo recibe esta nominación oficialmente a la vicepresidencia? Con mucha alegría, en clave de unidad, como decía Andrés, que para mí es muy importante porque queremos fortalecer al Partido Colorado para que el partido vuelva al lugar que tiene que tener, para que sea clave para el triunfo de la coalición de gobierno y para eso hay que conformar equipo de trabajo. Y nosotros tenemos equipo de trabajo, lo demostramos, somos además personas, como decía Andrés, que estamos trabajando por este partido desde hace tanto tiempo, que nos mueven la fuerza de nuestras convicciones y sobre todo el objetivo de que el país no se detenga. Queda 80.000 votos menos el Partido Colorado que la elección anterior, ¿qué análisis se hace? A mí eso, francamente, me preocupa muy poco, porque en principio toda la elección bajó, ¿verdad? Toda la participación bajó, es una elección voluntaria. Vamos a ver en octubre, con el voto obligatorio, cómo quedan estos números. Digo, acá el anacronismo es que la interna sea voluntaria, eso es lo que hay que corregir. Digo, acá el anacronismo es que la interna sea voluntaria, eso es lo que hay que hacer.